En el día de hoy traigo el segundo capítulo de últimas adquisiciones y compras. Episodio que gustó, la verdad que tuvo visualizaciones y se vio, y que personalmente a mí me gusta mucho traer al canal. Así que, déndelo con ello. Aclarar y añadir que para aquel que todavía no haya visto el capítulo anterior o no sepa de qué estoy hablando, bueno, en esta sección traigo los últimos juegos, o todo relacionado con, en este caso, con consolas y con gaming, que he traído y que he comprado recientemente, ¿vale? Además, tanto de decir el título que he comprado, dónde lo he comprado y el precio que me ha costado, ¿vale? Dejo por aquí el anterior capítulo. Así que, primero, primeramente, igual que en el primer episodio, traigo consola. Consola a la cual le he dedicado. Le he dedicado un vídeo anteriormente al canal, hablando de ello, si merece la pena realmente adquirir esta consola. Hay una pequeña trampa, ¿vale? Es decir, hay una pequeña trampa, en la cual esta consola me la han regalado. Yo no he pagado por ella, pero bueno, es una última adquisición, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, consola que salió en el año 2006, sí, 2006, tiene ya tralla de segunda mano regalada y que, bueno, le he dedicado hoy al canal, ¿no? De Nintendo, así que, no estamos hablando, evidentemente, de una Nintendo Wii. Sí, Nintendo Wii, repito, en el 2021. Tengo, le he dedicado un vídeo, ¿vale? Lo dejo por aquí. Y concretamente, la versión, la V1, ¿vale? Para aquel que no lo sepa, es compatible con juegos de Gamecube. La verdad es que me viene muy bien. Tampoco tengo Gamecube, es otra de las consolas que pretendo adquirir en el futuro, pero, mientras, puedo ir adquiriendo algún juego y lo puedo ir disfrutando en esta maravilla de consola. Una maravilla. O sea, si tienes el pensamiento de poder adquirir o te rayas o lo que sea, por si es el momento o no, es el momento. O sea, nunca es tarde para comprarte una consola. Da igual de qué año sea. Da igual de qué año sea. O sea, nunca, repito, nunca es tarde de adquirir una nueva consola. Yo estoy súper, súper contento y súper agradecido del regalo que me han hecho. O sea, me la regaló un familiar. La tenían por ahí, no la usaban y tal. Y me dijeron, ¿la quieres? Obvio. Maravilla. Súper agradecido. Ya que traigo la Wii, pues, evidentemente, viene acompañado con un juego, ¿no? Y voy a enseñar ahora uno, ¿vale? Bueno, primeramente voy a enseñar dos que ya he hablado de ellos. El tercero lo dejo para más adelante, ¿vale? Y en el caso del primero, personaje icónico, ¿vale? Uno de los personajes más importantes de Nintendo, de la historia de Nintendo, juego de aventuras. En este caso, tercera persona, ¿vale? La entrega... Sinceramente no sé el número de entrega que es, la verdad, porque son bastantes. Pero bueno, el juego pertenece al desarrollo de la saga principal, ¿vale? Evidentemente Nintendo, de Wii. Y pues no hablamos de otro que de... Twilight Princess, Zelda. Juegazo, ya hablé de él. En el canal no le diré un vídeo, quizá le dedique un vídeo. Imprescindible en una colección de Nintendo. Súper básico, súper necesario. Un juegazo. Un juegazo en toda regla. Disponible para GameCube, para Wii, para Wii. O sea, si no lo tienes, excusas. O sea... Tremendo. Yo es la primera compra que hice. La compré en Zex, ¿vale? Por un precio, creo recordar, de 6, 8 euros. 6, 8 euros. Sinceramente no me acuerdo bien. Tremendo. Me he estado jugando un tiempo, evidentemente, un ratillo. Ahora tengo menos tiempo. Pero sí que le he podido dedicar unas horas y tal. Y me encanta. A ver si más adelante tengo más tiempo. Y le dedico todo el tiempo que lo necesita. Porque los Zelda, como ya sabéis, me dedican tiempo, paciencia y dedicación. Pero súper, súper contento. O sea, una maravilla. Una maravilla el juego. Y el segundo, que también he hablado de él. En el mismo vídeo de Wii. Repito. Está presente Konami. Vale. En este caso, un juego para multiplataforma. De terror. De una saga... Puede ser la saga más clásica, más importante de terror en la historia de los videojuegos. ¿No? Y que de hecho se pide mucho la vuelta. Que se habla de una posible vuelta. No sabemos. A ver. Y una entrega que, bueno, tiene cierto hate. Porque hay mucha gente que no le gustó. No le gustó esta entrega. Yo no la había jugado hasta el día de hoy. No la he terminado. Simplemente lo he probado. Al igual que el Twilight Princess. A ver si funcionaba todo correctamente. Ya que los dos juegos son de segunda mano. Y, bueno, le he dedicado un poquito. Un poquito. Pero no lo suficiente. Nunca suficiente. Y hablo de Silent Hill Shatter Memories. Juego disponible tanto para... Hay dos versiones. La versión de Wii. Y si no me equivoco, la versión de PSP. Vale. En este caso, el Silent Hill Shatter Memories lo compré en VideoDisk. Por un valor de 12 euros. Ganga. Súper ganga. Si es verdad que el disco está un poco... Un poco trilladillo. Y encima viene con esto. Que es que odio estos papeles. Es que no lo aguanto. Y encima no se puede quitar. Es la única pega que le puedo dar. O sea, y creo que el manual, de hecho, no está completo. No lo sé. Pero por el resto, bueno, por el precio que era... Pues bueno. La verdad es que no podía decir que no. Un juego que, bueno, la verdad es que es bastante interesante. Tiene unas mecánicas diferentes de lo que conocemos de Silent Hill. Pero sigue teniendo cierto ambiente y cierto toque de Silent Hill, ¿no? Aunque, bueno, no es un Silent Hill clásico. Ni mucho menos. Pero creo que es un juego disfrutable y que hay que tener en cuenta. En este caso, lo que he estado probando... Me sacó un poco de quicio el tema del control. Del control como está adaptado. Pero, bueno, supongo que es esta manera de acostumbrarse, ¿no? Yo siempre estaba acostumbrado a jugar con mando. Y hay veces que, bueno, pues jugar con... Con el remote y el nunchuk, pues igual es un poco... Para mí, personalmente, un poco... Depende del juego, ¿no? Pero muy contento. A ver si, repito, a ver si tengo más tiempo. Y le puedo dedicar mucha más caña. Pero vamos, por 12 euros, creo que es una compra más que recomendada. Ya que, añadir, que lo he visto bastante más caro. Por eso digo. Vamos ahora con... Xbox. ¿Vale? Juego de Xbox. Desarrollado por Activision. Juego... Clasiquísimo e importantísimo... En el inicio de PlayStation. ¿Vale? En este caso, juego para multiplataforma. Juego, como ya he dicho, de Xbox. Es un pack. Y, bueno, protagonizado por un dragón. Creo que no hace falta decir más, ¿no? Espyro. Trilogy. Juegazo. No lo tenía. A día de hoy no lo tenía. Sí, no lo tenía. Espyro. Estaba esperando a que estuviera en un precio... Muy asequible, porque... No porque no tuviera ganas de jugarlo. Porque la verdad me está encantando. Lo estoy jugando con mi novia. De hecho, a los dos nos encanta. A ella le encanta a Spiro. Pero, hasta el día de hoy no lo había adquirido. Porque estaba esperando, bueno, a que el precio estuviera lo suficientemente bajo. No en el sentido de que no le tuviera ganas. Si le tengo ganas. Pero, claro, estamos actualmente jugando mucho con el tema del tiempo. Falta de tiempo. Entonces, intento ciertos juegos, sobre todo los actuales. Los retro. Si están a buen precio. O un precio así. Quiero venirme lo pienso. Pero los juegos actuales... Creo que si todavía no le puedes. A no ser que lo encuentres a un precio mínimo como este. Que lo he encontrado por 8 euros. 8 euros en fex. ¿Vale? 8 euros en fex. Y además añadir que encima era a través de un vale. Con lo cual, prácticamente no son ni mis 8 euros. ¿No? No es dinero metálico. Pero bueno, vamos a dejarlo en 8 euros. Entonces, la política que estoy usando ahora mismo. Que quizá le dedique un vídeo. No lo sé. Ya veremos. Es el tema de... Los juegos ahora mismo actuales. Prefiero esperar. Prefiero esperar a que bajan de precio. A no ser que sean juegos de stock y de tirada limitada. Ahí es otra cosa. Pero en juegos de tirada normal, estándar. Que sabes que van a vender millones de unidades. Prefiero esperarme. Porque tengo un cúmulo de juegos importante. Ahora no tengo nada de tiempo prácticamente para jugar. Y prefiero esperarme a que el precio poco a poco vaya bajando. Vaya tomando su curso. Entonces, pues bueno. Al final te ahorras un dinero. Y entonces, por eso he tardado tanto en adquirir este juego. Adquirir espero. Pero es súper disfrutable. Es una maravilla de juego. Para jugar en compañía. Para tranquilizarte. De relax. Es... Es... Es una maravilla. Súper, súper recomendado. Y de ahí pasamos a Nintendo. Vamos con Nintendo Switch. Juego que le he dedicado al canal. Le he dedicado a un vídeo. Lo he subido a Twitch. También he hecho directo. También. Desarrollo de Activision. Para Nintendo Switch en este caso. Y es la cuarta entrega. Cuarta entrega. Anteriormente. Bueno, además es un juego multiplataforma. Pero pista. En este caso. Este juego. Para Nintendo Switch. No ha salido de forma física en Europa. Actualmente. Vale, actualmente. Además le tenemos aquí. Crash Bandicoot. 4 is about time. Juegazo. 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 Juego adquirido en Extra Life. Precio de 40 euros. Juegazo. O sea, no hay que decir más. Si es cierto. Que yo además ya lo he aclarado. A mí me da cierto dolor de cabeza. El tema del Crash. Me cuesta bastante. No soy muy habilidoso en el Crash. No, no soy muy habilidoso en este tipo de juego de plataforma. Que es un plataformeo complicado. Es un plataformeo complicado. Y me cuesta. A mí me cuesta. Y tengo que tener paciencia. Darle horas. Y al final. Si el juego dura 10 horas. Pues yo igual duro 15. Por ejemplo. Pero bueno. Es muy disfrutable. Si tienes un rato. Le das con paciencia y tal. Y ahora mismo. Actualmente lo estoy jugando. Actualmente lo estoy jugando. Lo estoy disfrutando mucho. Le di que ya he dicho. Un vídeo en el canal. Un gameplay. También. He cogido ya de. Bueno. Estrada de importación. Ya que solo está la versión americana. En físico. ¿Vale? Para Xbox y Playstation. No hay ningún problema. Vamos con. Vamos con Playstation 4. ¿Vale? Playstation 4. Se le aplica. Bueno. Primero desarrollado por Quantum Big. Prim. Una novela gráfica. Habrá de robots. Futurista. Más fácil no se puede. Detroit Big Don't Human. He adquirido nuevo en Amazon. Nuevo en Amazon. Estaba de oferta. Creo que me costó. 10 euros. No lo recuerdo bien. O sea. Ridículo el precio que era. Ridículo. Juegazo. También. Aplico lo mismo que en el tema de Inspiro. Todo igual. Mismo motivo. Motivo. Es un juegazo. De hecho yo ya lo he jugado. Este juego ya lo he jugado. Lo estuve jugando cuando salí con la Playstation Plus. ¿Vale? También lo jugué con mi novia. También le encanta. Y me lo he comprado por la misma razón. Pablo. Lo voy a jugar con ella. Y. Tema de coleccionismo. Y además añadir también el tema del precio. Actualmente tengo falta de tiempo. Con lo cual. Pues prefiero esperar a que el precio sea más que asequible. Este es el resultado. Más que asequible. Eso. Muy buen juego. Juego disfrutable. Que encima lo puedes. Rejugar hasta 36 veces diferentes. Es porque tiene 36 diferentes finales. O sea es. Brutal. Te explota la puta cabeza. Es brutal. Es brutal este juego. Es una maravilla. Y evidentemente lo quería tener en físico. Tener en físico para Playstation 4. Tremendo. Me quedan dos. Xbox. Vamos a ver. Juego de 55 games. Una aventura. Tercera persona. Tomas de poderes. Vale. Para Xbox. Y es la última edición. Vale. Última edición. Control Ultimate Edition. Para Xbox. Xbox. En mi caso. Xbox One X. Salió una oferta. Creo. Hará tiempo ya. Este lo compré hace tiempo ya. Y me costó. Creo que unos. 20 euros. Más o menos. Pero. Tiene tiempo ya. Juego que todavía no le he podido dar. Mucha caña. La verdad. Tengo. Lo intento. Jugar a medias. Mientras estoy jugando. Ahora mismo. Horizon Zero Dawn. Y. Es un juego. Muy disfrutable. Tercera persona. Una aventura. Además. Este viene con los DLCs incluidos. Y todo. O sea que. Es. Es necesario aprovechar. Es muy aprovechable. Es un muy buen juego. O sea que. Si es verdad que les ha dado mucho hate. Y. Mucha caña por el tema del doblaje. Que es un doblaje. En el castellano. Bastante pobre. Pero bueno. Como yo lo juego en inglés. Pues. Ahí me. Me da igual. Así que. Muy buen juego. Un juego que quizás le dedique un vídeo en el canal. Todavía no lo sé. No lo sé. Último juego. Vale. Última adquisición. El juego de Nintendo Wii. Que es el que dejo para el final. Juego que a mí personalmente me encanta. Es mi personaje favorito. Del mundo de Nintendo. Personaje más icónico. Es la segunda entrega. De un juego. Que ha salido dentro de un pack de Nintendo Switch. De una tirada limitada. Vale. Es la segunda entrega de uno de los juegos que entra en el pack. Y creo que no hace falta decir más. Super Mario Galaxy 2. Vale. Maravilloso. Este juego sí que le estoy dedicando más tiempo. Intento dedicarle más tiempo. El poco tiempo que tengo. Le estoy dedicando más tiempo. El poco tiempo que tengo. Me está encantando. O sea. Es una maravilla de juego. El tema de la imaginación que se puede tener para desarrollar un juego. Un Mario. Que es un Mario más. Pero es un Mario más diferente. Es que ningún Mario es igual que el otro Mario anterior. Es impresionante. Es impresionante. Muy muy contento. Muy satisfecho. El primero no lo voy a adquirir en Wii. Ya lo tengo en Nintendo Switch. Quizás si lo veo a un precio muy muy asequible por tema de coleccionismo lo adquiera. Pero no lo sé. Pero en principio no tengo intención. Tengo intención de disfrutar este juego. Me está gustando mucho. La verdad. Me está gustando mucho. Y lo adquirí en Zex. Vale. Lo adquirí en Zex por un precio de 12 euros. También con vale incluido. Con lo cual igual. Un tema económico yo no he aportado nada. Pero en este sentido. La verdad es que muy contento. Así que esto es todo. Es poquito. A ver. Es poquito. Pero bueno. Pensaba que. Personalmente pensaba que iba a tardar más en traer esta nueva sección. Pero bueno. A mí me ilusiona mucho. Me da mucha ilusión. Mucha alegría traerlo. Y me gusta. Entonces pues bueno. Si puedo traer más. Os intentaré traer. Así que nada. Vídeo hoy cortito. Y bueno. Cortito. Pero con mucha ilusión. Así que nada. Como siempre. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Ya sabes. Sígueme en redes sociales. Twitter. Twitch. Comparte. Comenta. Y sobre todo. Como siempre digo. Lo más importante de todo. Disfruta. No.